¿Qué onda? ¿Qué pedo chuguinas? ¿Cómo estamos? ¿Qué transita por sus venas? Aquí les traemos una partidita más de One in the Chamber y es una partidita igualmente especial. ¿Por qué especial? Porque andamos con mi compadre Pedro Campos, con mi compadre Manny Gamer 424, perdón, Pedro Campos CR y con mi compadre el asesino, el asesino 224, asesino, ¿cómo es? ¿Asesino 4, cómo es? 424. Asesino, no, hombre, 424. ¿Asesino cuál es? ¿Asesino qué? Asesino 214. ¿Asesino 214? Pues aquí andamos con esta bola de mamabichos y vamos a hacer una partidita de One in the Chamber. Preséntese culeros. Este, luego el pinche... ¡Presentate, Manny! El vibrador que me dio. Hola amigos de YouTube, aquí Pedro Campos CR y si se calla el Manny, a ver si empezamos la fucking partida, bienvenidos y esperemos les guste la partida, vamos a darle verga al Chigüín. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Van a pedir su copa al asesino, este, aquí en el canal de Chigüín Forever, muchísimas gracias, Chico, por la invitación y Manny Gamer, pues ya se presentó con su chorizo que la canta. Bueno, ¿qué onda, Chigüines? Chigüines aquí en el canal del Chigüín Chigüines, pues un video Chigüines aquí, pues para pasarla Chigüines, muchas gracias Chigüines por ver este video Chigüines. Chigüines, vayan a chigüines, ¡hue puta! ¿Qué pedo, güey? Oye, güey, ¿puedo tirar el este navaja, güey? Avienta pedos, güey. No, no, se dice cuchillazo, navaja no, pendejo. Pinche mamabicho. ¡A verga, Manny! ¡Huega, bicho! ¡Hijo de puta! ¡Ay, asesino, cabrón! ¡Fuck you! ¡Ah, hijo de puta! Pues como ya estaba escuchando a Manny, Manny andaba bien emocionado con el chorizo que le di. ¿De dónde me tiró el Manny, loco? Esa es pura cheta. ¡Fuerga en forma de clavo, güey! ¿Qué es lo que andabas comiendo el domingo, Manny? ¡Ay, un pinche chorizote así cruzado! ¡Fuck! Uno se lo comió por la boca y el otro por el culo. Mi, güey, por la neta, güey. Uno por la boca, güey. El otro lo guardó en casa, güey. ¿Chorizo de negro o qué? Chorizo, tu chorizo, güey. ¡Ay, chiquito! Por eso estaba bien chiquito, güey. ¡Fuck you, hijo de puta! ¡Dejen de campear, perro! ¡No me vuelvan aburrida la fucking partida! ¡Ay, Pedro, hijo de la sesenta mil puta! La parte favorita de esa cena romántica del chibueno, Manny, fue que... Que cuando el Manny se lo echaba en la boca, se lo empujaba al solito. Con la lengua, así como tengo una lengua bien grande. ¡Fuck, Manny! ¡Sos un asco, hijo de puta! ¡Me pelas la verga, mira! Loco, pero... No, 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 come mierda. ¡Qué asco de juego! ¡Me cago en el fucking internet! ¡Fuck, casura, la mía! Según yo, ya iba corriendo al lado del arbusto y caigo acostado, ¿no, joder? ¡SIT! ¡Pedo para con esa mierda, güey! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡Vete a la verga, chihuyen! ¡Qué mierda! ¡Jejeje! ¡No! ¡No! ¡Ay, asesino, hijo de puta! ¡No, loco puta! ¡Qué asco! ¡Mamame el pi! Quiero ver cómo me mató a ese marco. ¡Qué mentira, ese moco! ¡Qué mentira, Getiro! ¡Qué mentira! ¿Quién es el más cabrón aquí, men? ¡Yo! ¡Vete a la mierda, chihuyen! ¡Te lo digo aquí en tu canal! ¡Mamame, este enche chango, güey! ¡Hue puta, Getiro! ¡Cara de verga! ¡Te lo digo aquí en mi canal! ¡Hue puta! ¡Te lo digo en mi canal! ¡No! ¡Puta, no! ¡Qué asco, loco! ¡Ay, Manny! ¡Come mierda, hijueputa! ¡Manny 28 y 5! ¡Estás pasado de verga, sí, hue puta! ¡De Manny, loco! ¡Espéranla, verga, men! ¡Tú no sabes quién es el... ¡Con el Manny, güey! ¡No, mami! ¡Puta, güey! ¡No, mames! ¡Es bueno, mames! ¡Es una mamada, Manny! ¡Neta que sí, güey! ¡Mejor pégamela, güey! ¡Es una mierda, ese Manny, güey! ¡Total! ¡Se lo dejo en su canal, de che, güey! ¡Ya no puedo ni jugar, mames! ¡Ya no puedo jugar esta mierda! ¡Ya me pendeje bien! ¡Loco, pero... ¡Es la puta conexión del Manny! ¡Que está sobrado! ¡Mándame la mierda en mi canal! ¡Vete a la mierda, che, güey! ¡Lo dejo en tu canal! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijo de puta! ¡Me están dando pija! ¡Várese a la verga, culero! ¡Ey, no se jodió! ¡No, mames! ¡No puedo creer, güey! ¡Cómo el Manny, güey! ¡El Manny está bien imbécil, güey! ¡Cómo es posible que... ¡Ah, ja, ja! ¡Te lo digo en tu canal, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Asesino, ya no deja esa mierda, güey! ¡Quiero jugar, vete a la verga! ¡Y también te digo... ¡Y también regresa hasta tu país, güey! ¡Te lo digo en tu canal, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No va a mierda, jueputa! ¡Déjame jugar, maje! ¡Ya no diga esa pendejada! ¡Fuck, Manny! ¡Nos metió a la verga total, loco, hijueputa! ¡No, no se vale! ¡Para la otra línea no traemos a ti, jueputa de Manny! ¡Se lo digo en su canal! ¡Ve! ¡Tu canal, sí, güey! ¡Puta, chigüines! ¡Como ya se podrán ver, dar dado cuenta, este jueputa de Manny nos vino a hacer verga, acá! ¡Ay, maje! ¡Cómo va a llevar 50, men! ¡Puta, men! ¡No, loco! ¡Es el fucking internet que nos trollea! ¡Ah, no! ¡Que internet y que es mi verga, güey! ¡Está bien pendejo, si se los digo en el canal del chigüín! ¡Dónde, putas, estás! ¡Jueputa, que no te veo! ¡Pira, Pedro, se me viene a correr la arra bien, imbécil! ¡No fui yo, no fui yo, idiota! ¡Se los digo en mi canal, váyanse todos a la verga! ¡Ah, no! ¡Esta es increíble, güey! ¡Si yo te veo primero, güey, cómo vas a matar, güey! ¡Sí, esto es demasiado asqueroso, güey! ¡No, mani! ¡Pero yo te he pasado! ¡No, déjame lo! ¡Ah, qué me marga, güey! ¡Lo digo en el canal si estás aquí, hijo! ¡Güey, yo qué tengo la culpa que sean tan noobes! ¡Hijo de...! ¡Ah, sí! ¡Ahora es eso! ¡Te lo digo en mi canal, hijo de puta! ¡Jajajaja! 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 ¡Te mato en mi canal, Pedro, hijo de puta! ¡Jajajaja! ¡Ah! ¡Puta, güey! ¡Como ya se pudieron ver puta! Y todavía faltan cuatro minutos de mentira de... ¡Loco, pero... ¡Ya la verga, mani! ¡Te lo digo en mi canal! ¡Te maté, güey, puta! ¡No, me espero en la verga, güey! ¡Es demasiada mentira, güey! ¡Me parece... ¡A la rata, güey! ¡Nos va dando este mani, loco! ¡Qué tira, güey! ¡Nos está, güey! ¡Que quieren al mani, güey! ¡No, mani! ¡Mani, ya, güey! ¡Ya! ¡Ya! ¡Esta ya está en mi canal! ¡Déjate ganar! ¡Ya, güey! ¡No, asesino! ¡Ya, güey! ¡Yay, mani! ¡No, güey! ¡Yo lo miro primero, güey! ¡Y luego! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Este pendejo, güey! ¡Este pendejo, estúpido, güey! ¡Este pendejo, estúpido! ¡Ya, güey! ¡No mames, güey! ¡Este sí! ¡Puta, María Magdalena! ¡Chengala a su madre! ¡Te lo digo en el canal! ¡Este sí, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijo de puta! ¡Ya no me quiero reír, maje! ¡Ah, no mames, güey! ¡Ah, fuck! ¡Fue tremendo, tremendo, tremenda decepción! ¡Hijo de esta partida, güey! ¡Ah, no mames, güey! ¡Qué mamada, güey! ¡Te lo juro, güey! ¿Por qué, güey? ¡Ay, Pedro! ¡Te lo digo en mi canal, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero por qué se viene todo detrás mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este mal imbécil! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y te lo digo en el canal de Chigüín! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No jodas, Chigüín, qué asco de muerte! ¡Eres un mal imbécil! ¡Eres una mierda, mani! ¡Te lo digo en mi canal! ¡Fuck! No, pero no, 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 no. No, definitivamente esto es... No, no, no. Hay que grabar el otro video, mani. ¡Ah, hombre! ¡Que se vaya a la verga, mani, loco! ¡Ah, güey! ¡No, no grabe esta partida, Chigüín, neta, güey! ¡Está bien pinche! ¡Bien noobs! ¡Ah, güey! ¡Está bien feo esta pinche partida, güey! ¡Puta, mani! ¡Mira, loco, que metí de verga! ¡No, güey! ¡Ese mani no está troleando más que el todo! ¡Lo sé, güey! ¡Neta, y te lo digo en tu canal, Chigüín! ¡Ah, no, madre! ¡Mira, hay que tirarle nomás a mani para bajarle del primero! ¡Primen a mani! ¡Vamos por mani! ¡Ok, ok! ¡Vamos por mani! ¡Dónde están, hijueputa! ¡Acá estoy! ¡Aquí estoy, mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No lo mates, güey! ¡Ah! ¡Asesino imbécil! ¡Me pisé al asesino porque te piso! ¡Ey, vamos contra el mani! ¡Y el asesino me tira a mí, man! ¡Dale, dale! ¡Aquí le piso! ¡Aquí le piso! ¡Digan, este es mani! ¡Este es mani de acá! ¡Higueputa, me mató! ¡Aquí le piso! 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 ¡Se han vuelto todos contra un mamá verga de mani en gamer! ¡Higueputa! ¡Fuck! ¡Te lo digo en mi canal, hijueputa! ¡Pero! ¡No mames, güey! ¡Pinche! ¡Higui, idiota, me! ¡Higueputa! ¡No mames, este güey va a sacar una pinche nook town aquí! ¡Una pinche nook town! ¡Te lo digo en mi canal, güey! ¡Loco, ya hubiera sacado como 10 mil mobs! ¡Ya lo maté, güey! ¡Vengan, chaparritas! ¡Asegino estúpido! ¡Eh, pensé que eras ese güey! ¡Sí, sí, mis huevos! ¡Pues como lo maté y luego salió, güey! ¡Pensé que había responado ahí! ¡Ajá! ¡Ah, pinche chibuy, meta la verga te lo digo en tu canal! ¡Yo soy yo! ¡Mátalo! ¡Ah, vengan a la verga, cotos! ¡Tramposo, neta, güey! ¡Vete a la mierda, man! ¡Y te aprovechas, cara de pica! ¡Oh, man! ¡Pues ni los estoy matando pensando que son el man, güey! ¡Ya saben que un vez el mani mini me troleo a mi canal! ¡Te lo digo en mi canal! ¡Puta, ya se acabó esta mierda, men! ¡Ya! ¡Seis segundos! ¡Mejor me quedo aquí parado! ¡No, comenta! ¡Ah, qué partida más cagada! ¡Vete a la verga, mani, hijo de puta! ¡Ciento dos, muerto, no jodas! ¡Ahí está, chiguinas! ¡El mani, miren, 102! ¡Ah, vete a la verga, mani! ¡Fuck! ¡Te lo digo en mi canal! ¡Y yo fui el último pendejo a quien mató! ¡Pues ya saben, chiguinas! ¡Que la vida es su juego! ¡Despídanse, cara de vergas! ¡Vete a la verga en tu canal! ¡Nos vemos! ¡Gracias por estar viendo el video! ¡Aunque este hijo de puta, mani, las va a pagar! ¡Su video es ridícula, men! ¡Sí, sí! ¡No, masturra! ¡Si no me despido y vete a la verga en tu canal, chiguinas! Bueno, amigos, muchas gracias por haber visto la metida de chorizo que les metí a estas vergas Y bueno, muchas gracias ¡Ah, pues ya saben, chiguinas, que la vida es su juego! ¡RELAX! ¡Hasta el próximo One on the Chamber! ¡Se me cuidan, cabrones! ¡Chau! ¡Chau!